Esta es una clásica modalidad de robo. Como se puede apreciar en las imágenes, esos tres sujetos que primero conversan en una esquina, luego se separan para marcar a su víctima. Cuando ya la tienen elegida, se vuelven a juntar y le arrebatan sus pertenencias, incluso arrastrando a esta mujer por la pista y dejándola tirada en el suelo. Ahora van nuevamente al ataque. Uno de ellos se separa del grupo. Camina intentando pasar desapercibido. Le arrebata sus pertenencias a esta dama y se va corriendo. Luego se encuentra con su compañero que lo espera más adelante y finge que no ha sucedido nada. Esta banda de delincuentes, denominada los peloteros de Guanta por los apelativos con los que son conocidos en la zona, Paolo Giovanni Gamarra Zúñiga, de 18 años, como Cholo Sotir, Jorge Ángelo Figueroa y Garza, de 20 años, conocido como Wally, y Jefferson Augusto Ruiz Melgarejo, de 18 años, alias Neymar, se dedicaban al asalto al paso en la esquina del Girón Ancash con el Girón Guánuco, en los barrios altos, en el cercado de Lima. Al ser detenidos por la policía, Gamarra derrama algunas lágrimas mientras es trasladado. Niega estar llorando, pero las imágenes hablan por sí solas. Luego sus declaraciones lo confirman. Esta banda solo robaba a personas de sexo femenino. Fue identificada gracias a cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde perpetraban sus asaltos. Los tres fueron puestos a disposición de la comisaría de San Andrés, donde tenían más de 20 denuncias por el mismo delito.